Hola que tal amigos de M3 Televisión, en el deporte aficionado hablemos del judo, partieron rumbo a Francia cuatro deportistas vallecaucanos a representarnos en el gran eslan de este deporte a realizarse en París, Luz Adiela González, Yuri Alvear la campeona mundial, Ani Lorena Cortés y Pedro Franco son los vallecaucanos a representarnos en el exterior, este evento sirve como preparación para los deportistas, para el Panamericano a realizarse en México a mitad de año, cambiamos de tema y hablamos del patinaje de carrera, se viene la tercera válida nacional de este deporte, será en nuestra ciudad, más de 433 deportistas en competencia, dos equipos internacionales y empezará a rodar este fin de semana en el patinón mundialista, continuando con el patinaje pero hablando del hockey SP, hockey sobre patines, Andrés Felipe Torres es el único vallecaucano en ser convocado a la selección colombia de este deporte que va a participar en el Panamericano a realizarse en Rosario Central Argentina y recordemos que Andrés Felipe Muñoz, patinador vallecaucano, fue premiado con el terraco de oro en la noche de gala del deporte vallecaucano, más de 10 medallas de oro consiguió este deportista a lo largo del año 2010 en campeonatos del mundo en el de Warne en nuestro país, campeonato mundial en Nueva Zelanda, Panamericanos del Caribe y además registró un récord mundial en los 300 metros contrarreloj individual, amigos esto es todo por el momento. Gracias.